Música Hoy hicimos lo que es la Feria Saludable, ¿verdad? Aquí se estuvo ofreciendo ensalada de fruta, batidos y licuados Esto se hizo con el objetivo de fomentar un poco lo que es la alimentación saludable dentro del recinto Con todo el personal administrativo, estudiantes y todo el público en general, ¿verdad? Porque no estábamos cerrados a solo el recinto Entonces la idea de todo esto es que incentivemos a nuestros trabajadores A que no solo consuman lo que nosotros conocemos como comida chatarra Sino que vayan integrando nuevos nutrientes a sus cuerpos Que de alguna u otra manera también nos aportan bastante energía Para poder continuar con el labor del día a día Música Hoy estamos realizando una actividad en memoria del medio ambiente Prácticamente en lo que es la medicina tradicional Que es una de las medicinas ancestrales Que es bastante reconocida en lo que es nuestra región Que es el uso de las plantas medicinales como medicina como tal Estamos ofreciendo lo que son los té Tenemos ensidos té que son artesanales Que tenemos el té de bugambilia con canela y clavo de olor También tenemos el té de jamaica con clavo de olor y canela de igual manera Que son muy beneficiosos para nuestro organismo Tanto a nuestro sistema circulatorio, respiratorio También es relajante, tiene un efecto sedante Para nuestro cuerpo como tal Si hay alguna dolencia, dolor de cabeza o náusea Estos tés contribuyen bastante También tenemos té farmacéutico que sería la manzanilla y de canela Por ejemplo, este tipo de... están haciendo masajes también Exactamente, tenemos masajes que en la parte interna Que son personas especialistas y que ya están capacitados en esta área Rescatamos nuestra cultura Porque hay que ver que Bluefield se destaca por nuestra cultura Y eso se basa en usar nuestras plantas medicinales Que están en nuestra región para nuestro propio beneficio Entonces estamos haciendo esto para concientizar a la población en sí En plantar plantas como tal Y que saber sus beneficios como tal Porque todas las plantas que conocemos, que podemos ver Tienen altamente capacidades de mejorar nuestro sistema Y ayudarnos a nosotros mismos como tal